Estrategia número 23 para atracción de clientes. Las notificaciones. Implementar notificaciones en tu página web. Yo sé que muchos de ustedes al visitar páginas web, ya sean comercios electrónicos o páginas informativas, estamos viendo cada vez más una notificación, una especie de pop-up que aparece diciendo que si quieres recibir notificaciones de las actualizaciones de ese sitio web. Si son e-commerce, pues te van a mandar notificaciones de nuevos productos, de nuevos descuentos, de nuevas actividades, nuevos lanzamientos. Y esos son sitios informativos. Te van a entonces enviar notificaciones de cada vez que tengan una actualización en su página web. ¿Para qué sirven estas notificaciones? Pues para que cuando alguien le diga si aceptar notificaciones, pues les va a llegar justamente una alerta que les va a decir tenemos un nuevo contenido de la página. Ve y visítalo. Llega con el enlace de tal manera que estas personas siempre van a estar enganchadas con la marca, siempre van a estar actualizadas, siempre van a saber todas las novedades que suceden y siempre van a estar visitando el sitio. Así que si tú implementas notificaciones, va a ser una buena manera de llevar tráfico nuevamente a tu sitio que ya había ido anteriormente. Estas notificaciones son geniales para traer tráfico que ya había llegado anteriormente a tu sitio web. Estas notificaciones son geniales para traer tráfico. Estas notificaciones son geniales para traer tráfico.